... ...un estudio histórico de lo que los estudiosos piensan... ...que podía haber sido la cultura popular de la risa... ...el teatro popular de la risa... ...en la Edad Media, lo que podemos fantasear... ...de la influencia del mundo primitivo... ...de luego lo que fue el Renacimiento... ...donde se crearon ya los personajes como los Punchinelas... ...cómo eso deriva en la Revolución Francesa con Guiñol... ...todas las formas de comedia del arte... ...cómo con el Romanticismo cambia totalmente... ...con la Revolución Francesa la concepción del Teatro de Títeres... ...y un poco pues ahora mismo... ...el momento en que estamos viviendo... ...que el momento en que estamos viviendo cambió en España... ...drásticamente en los años 80... ...cuando el Teatro de Títeres había sido independiente del Estado... ...y ahora es subvencionado totalmente por el Estado... ...entonces eso para mí ha creado una diferencia estética... ...que intento analizar. Con esa subvención se ha aumentado la cantidad... ...el acceso... ...hay compañías grandes... ...que no podrían vivir todo eso... ...pero se ha perdido para mi gusto... ...mucha gente pensará lo contrario... ...se ha perdido frescura... ...el Teatro de Títeres era un teatro de risas... ...y una de las cosas que te reías era del poder... ...ha sido un teatro anticlerical en cierta forma... ...antimilitarista... ...ha hecho bromas de... ...yo que sé, ves... ...toda esa es la cultura... ...tú ves Chaplin... ...pues el policía es el que al final se lleva el tartazo... ...el rico no es el pobre... ...siempre ha sido ese teatro... ...y ahora... ...pues es un teatro... ...que está... ...condicionado por el poder... ...el poder da subvenciones... ...¿y para qué las da?... ...para fomentar la lectura... ...o ahora por ejemplo... ...desde que hay un ministerio nuevo... ...para fomentar el empoderamiento... ...entonces da subvenciones... ...cosas que considera que son... ...pues que son buenas... ...para la imagen de la mujer... ...o para la ecología... ...o para leer... ...y ya no es ese teatro de risa... ...es la cosa que ha venido con... ...el control del Estado... ...el Estado lo controla también... ...pero bueno... ...que ha pasado en España... ...y ha pasado en todos los países... ...ha sido una evolución... ...desde los últimos... ...los últimos 800 años... ...una cosa así... ...ha ido evolucionando... ...y en este momento estamos en eso... ...bueno no más censura... ...sino que está... ...si quieres... ...la zanahoria... ...tienes que andar para allá... ...te ponen la cuerda al burro... ...y el burro anda hacia la zanahoria... ...y el Estado te da una dirección... ...y antes la dirección la daba el público... ...¿qué quería el público?... ...cuando las compañías venían a Ciudad Real... ...y se ponían en esta plaza... ...lo que querían era pagar en una taquilla... ...y quién venía... ...los que querían reírse un rato... ...querían olvidarse... ...pues lo mismo de que has tenido un accidente... ...y te has quedado cojo... ...o de que tu hijo no encuentra trabajo... ...venían aquí y hacían... ...contaban chistes, burradas... ...con los títeres... ...y la gente se reía... ...y ahora ese teatro de risas... ...ha pasado a ser un teatro más pedagógico... ...pues hay muchos sitios... ...de Inglaterra ha tenido una tradición teatral brutal... ...sigue teniendo Punch and Judy con fuerza... ...Francia ha tenido también unos escritores... ...España... ...ha tenido gente que no es poca cosa... ...como Cervantes... ...Cervantes hizo varias obras sobre el teatro de títeres... ...mencionaba el teatro de títeres recurrentemente... ...ha habido Valle Inclán... ...aquí que en todas partes ha habido... ...momentos estelares... ...y momentos más cotidianos, más aburridos.